¡Vamos! 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 Y esto va a guiar nuestra vida del Congreso de la Baccia. Con mi exceso de esa banda, mis amigos carlos, señores, todos con los alberados. ¡Arriba, rima, rima! ¡Abrinos alberados, señores! Con el sal en los milionarios, se caen con la vida fuerte. ¡Abrinos alberados, compañeros! ¡Se caen con la mano! ¡Eso! ¡Eso! ¡Abrinos alberados! ¡Vamos con el segundo, ¡Abrinos alberados! ¡Gracias! 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 Los amigos de Arequipa, los voy a venir a este idioma, señores, robertad. Las familias clases, las familias atras, las familias coas. ¿Dónde está Rubén? ¡Arriba! ¡Dale la fuerza! ¡Dale el duro a ese árbol! ¡Quieres lo que te da, señor! ¡Ey! 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 ¡Túmbalo, señor! ¡Túmbalo, túmbalo! ¡Ya, señores, señores! ¡Dale la fuerza! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!